Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán y yo soy de Honduras. Egresé de EU4M el año pasado, en septiembre de 2019. Y pues les puedo decir de que esta es una maestría muy espectacular. Yo la encontré debido a que, bueno, Erasmus Mundus no suena mucho por Honduras, pero en eso una conocida de la familia me mencionó como que, Hernán, ¿qué tal? ¿Viste esto? Y bueno, apliqué y, bueno, tres años pasaron y aquí estamos todavía. Entonces, bueno, a mí me tocó en mi primer año estar en España, en la Universidad de Oviedo. Luego mi tercer semestre en Rusia, en la Universidad de Ivanovo. Y mi cuarto semestre en la Universidad de Karlsruhe, en lo cual fue muy interesante porque, aunque fui estudiante de Karlsruhe, pues tuve la oportunidad de hacer mi práctica, mi tesis en Volvo. Donde esta práctica consistió como tema poder manejar un sistema de control térmico a través de Machine Learning. Y donde fue algo muy interesante, se logró combinar realmente lo de la mecatrónica al 100, combinando toda la parte de conocer cómo se comporta un sistema termodinámico y de igual manera cómo analizar toda esta data recibida por los sensores. Y actualmente, pues, logré regresar y conseguir un trabajo. Tomó un tiempo. Tocó encontrar el trabajo en medio del coronavirus, pero se logró. Y actualmente me encuentro en Berlín, trabajando en un startup, en donde fabricamos máquinas de limpieza automáticas. Que en este caso se ubican a través de un sensor especial con un lidar, para poder ubicarse y todo. Bueno, pero muy espectacular y donde de igual manera, pues, se puede aplicar toda la mecatrónica aprendida en el máster. Y consejos, pues, que les puedo dar de que es un máster altamente recomendado. Sin duda, es una oportunidad de una vez en la vida. Y espero que tengan la oportunidad de venir a Europa a estudiar con nosotros. Hasta luego.